Tómese 6 aspirinitas Miren Mari Eso hubiera hecho usted con el diablo Porque es que lo pegué a bordo ya Porque lo pegué a bordo ya Él la quiso botar y todos los 5 lo tomó Botar, no es una palabra tan fuerte Yo me voy a encargar de traerle un ceviche Y devuélveme la vida a Chelito Antes de estar ahí Para que Chel le vaya como un toro Como un toro Devuélveme la vida Para que no vayan excusas Para que no vayan excusas ese día Para que no vayan excusas Fíjate el color que le pasó No, como ya viste en serio Ya estás dudando ¿Se acuerda que yo una vez le dije Que la Fátima Que ya que me van a decir No, como más y después Se acuerda que yo una vez le dije Que la Fátima era de esas de que hablaban Cuando ya veía la cosa Ya nada, nada Y yo me he hecho eso Porque su novio me atentó Y solo por no ser mala onda No le dice nada a mí me gustan como dijo la Angie no inventes, no inventes, no inventes tampoco estoy inventando también me enrival me enrival tiene que ser tenía que ser tu papá hija o sea que te perdonó la Fátima viera que sí me perdonó porque yo la tenté como a mí me gustan las mujeres no, es que no ha probado no puede decir si no le gusta ni para probar tengo, gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios a vos qué decía, a vos qué a mí me gusta la mujer y entonces por qué decís que no te pones mal no, si abiertamente lo digo ya no, pero ahora el mayor bravita ya lo que le dije hay que cuidar ahí porque bajan y ahora no, el solo no es precaución como es como advierte como advierte que no hace que después se alejen de mí porque la saca cosas que me hablara después cuando entró no no, como a él misma noche estaba hablando con vos ahí ni que habíamos presentado cuando estaba ahí salcita me gustan así de vos claro como dice don Johnny cuando no está seguro de lo que es para uno puede hacer show y todo pero no sé si es como si nada usted hace show por ratitos de que pues sí ma pero como sabe que no me gusta a mí eso cerca me estás hablando bueno papi chuga es el segundo que es show y el nada él es un hombre dice yo soy hombre show se fue a hacer entonces Fátima te le vas a correr al Chelito no, no, no día lunes no, pero que lunes baja así que todavía no te ha pasado quizás porque golpeó el viernes no, porque ahorita el 3 me vino o sea, ya casi y ahora que es ah, sí, ok entonces lunes de Chelito son todos mira, oye, por qué decir que vengan conmigo si él va a andar al carro por qué va a preocupar por eso te pasa dejando ahí la casa y él se viene para acá yo iba a decir que también mira, en el 4K no se admiten pareja pero con ustedes tú puedes hacer la excepción si, todo por salvar a las mujeres el rescate yo me uno mamá, yo me uno yo no creo mamá, me la llego a ti mira, hay que llegar al demonio el chile o la patria es que hay ninguno de los dos ahí ya llegó mi hija Chelito, no confíen no, no es para bajarlo pero tiene que dejar la timidez eso no está haciendo verga si, no es que está quedando mal está quedando mal está quedando mal porque yo estoy decidiendo a lo que caiga y si cae el otro ¿qué es verdad Chelito? está bien, Chelito para ir preparado por cualquier cosa oye, yo lo que le puedo decir aquí a mi camarada cápese los ojos si tiene pena pero usted dele dele sin miedo no hay pena, no no porque si va así de tímido no va a ir mal seguro Chelito si, si tiene dispuesto a todo a veces los callados salen más vaya Chele es el primer paso y la Alejandra después va por el segundo paso allá a ver imagínate Chele imagínate vos salvás a la Fátima tal vez haya solución todavía yo no sé qué puedo hacer que le decía ayúdenme me quiere salvar ayúdenme porque no me quiere salvar ayúdenme ella dice que soy bonita y si él no me quiere hacer caso porque no me concede yo entonces lo que está haciendo es menos bla 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 es porque no tengo chichis es verdad porque a veces los pegaditos son los que más saben es que pues sí por aquí no hay con tanta lujas si porque mira acuérdate que Chelito el Chelito todos los lunes va a Pascara Suce tiene una experiencia ahorita Chelito que va a ser como tímido yo era bien tímida aunque no me gustó yo digo si no tímida ay no que hay que en la barba yo soy callada en estas cosas yo soy callada pero la hora quiero verte es verdad es verdad entonces Chel que pues lunes Daisy llamadita para la reservación es que no hay ploma no es que sí es que sí no vaya escuchar escuchar Chel escuchar Chel y Vátima escucha lo que dice Daisy que yo voy a hacer que yo voy a hacer la reservación y pagada y si ustedes no llegan van a devolver la plata a mí ustedes a ella si si te sé si y aparte que van a devolver la plata van a quedar allí en cámara y que también si la Fátima se le corre la hora que el Chelito se le va a cocinar hay que pague ella y que pague ella toda por eso que se le corre la hora dígalo también no es que usted nos va a dar cuenta porque ella quiere pruebas sí es que es el testigo era una camarona para que pague ella cuánto va a pagar ella ¿cuánto va a pagar ella? ajá es bien demasiado tentativo para vos para Fátima ya que lo va a hacer para afuera y ella ya está la camarona es que si se va la Alejandra con ustedes ¿qué más vamos a esperar? se va a llevar el pón callate me estás hundiendo entonces Daisy no pues sí yo sí acepta Chele si no ustedes ustedes pagan si ella te corre ella paga todo y no se preocupen que no quiere pagar yo le obligo a pagar hablando afuera ya de broma es que nadie está bromeando quiero rescatarla no pues sí no no dale la voz no no mira haciendo proporción también usted a mí me dice usted a mí entonces yo le tira a un perro a la a Stacy ya vas a ver que se pone nerviosa cuando me le pones no yo esto me toca a la zona Stacy quiero ver si ella me como se piensa la queremos salvar y así como es que no hombre yo ni no es que si mal lo voy a entrar mi vida no se derrite no hombre el Chelito no la pone así la queremos salvar y así como ay Chelito ponga la pila ponga papá ponga la pila mira video mira video voy a hacer recepción no 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 tienen tienen el camino libre tanto así tanto así se fue me dio el chivión se fue el chivión o sea que proponería dice la bruja por tus encantos vaya entonces ya tenemos que ir dándole forma a esto porque tenemos que hacer otras cosas vaya Daisy para el lunes este lunes verdad usted todavía va a estar ahí a la par ok pero ya va a quedar hecha la reservación tu nombre el nombre tú lo vamos a hacer si denle el nombre para que le llame ay cierto 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 ahorita no por favor por favor si yo yo que ya ahorita porque no vaya a hacer que vaya a querer chiviar después no que estábamos en video y es show yo que aquella por eso que dejó la bolsada aquí va está perro eso camarada está perro el amor permiso no no si pues si si besi 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 juan porque regresaste porque regresaste porque este día viernes quiero por qué razón este viejo no no porque este vídeo me contaron yo quiero ver si es cierto porque si yo lo invito que vino por obligación que vino por obligación porque yo ya había escuchado